Hola, buenos días a todos los seguidores del periódico La Nación, 9, 14 minutos de la mañana. Estamos en inmediaciones del Batallón Tenerife sobre la Carrera 16 en donde se adelanta una obra que por supuesto es de empresas públicas de la ciudad de Neiva y que tiene paralizado o tiene traumatismos en la movilidad de la ciudad. Para que ustedes conozcan un poco de esta obra, cuánto va a durar, de qué se trata la situación, porque tenemos este cierre de esta avenida que conecta de norte a sur, en este caso de sur a norte que está el cierre, pues tenemos al subgerente técnico, al señor José Manuel, quien nos va a explicar un poco a detalle de esta obra. Ingeniero, buenos días, bienvenido a esta transmisión de Facebook Live. Muy buenos días a usted y a todos los seguidores de La Nación. Ingeniero, hablemos un poco de la obra. ¿A qué se debe? ¿Cuántos meses va a tardar y de qué se trata? Bueno, aquí se está instalando una red de alcantarillado de aguas lluvias de 36 pulgadas de gran diámetro, como ustedes lo pueden observar, y va desde el río Las Ceibas por toda la carrera 16 hasta la calle 18, es decir, hasta el semáforo del estadio. Ahí subimos por la avenida Bugambiles, haciendo el recorrido de las vías, dándole la vuelta al batallón, y llegamos hasta la carrera 19, es decir, hasta donde está la cancha de patinar. ¿A qué se debe esta obra, Ingeniero? ¿A qué responde? Bueno, con esta tubería que se está instalando, se pretende recoger todas las aguas lluvias de la parte alta, que bajan por la avenida Bugambiles, y producían encharcamiento, inundación, ahí en la zona de reclutamiento, en el Coliseo, por la carrera 16. Entonces es hacer unos humideros, recoger toda esta agua, y enviarla aquí al río Las Ceibas. ¿Es posible que a la falta de esta obra, como se mencionaba anteriormente, se generen de pronto daños en el puente de la parte de atrás del río Las Ceibas, por esos empozamientos de agua cuando llueve fuertemente en la ciudad? Bueno, aquí tenemos un caso muy espectacular, muy especial aquí, en el sector de Luna Verde, eso no debilita el puente, sin embargo se va a corregir esto, y estas aguas que siempre se emposan al lado de, a la margen izquierda aquí, también se van a conectar al mismo colector y enviarlas al río Las Ceibas. ¿Cuánto tiempo va a durar esta obra, ingeniero? Y entonces, en el orden de ideas de que usted manifiesta que esto va a subir por toda la Bugambiles, quiere decir que se van a cerrar por tramos, primero está cerrado aquí desde el Gato con Botas hasta acá al Batallón, luego se va a cerrar el tramo del Gato con Botas hasta el Estadio? Así es, se va a hacer por tramos, inicialmente este sector, como usted lo ve ahí, la tubería ya está instalada, ya se va a cerrar hoy, y se va a trabajar hasta la esquina del Gato con Botas en el semáforo, para hacer un... se va a hacer un stop en la obra por el tema de fiestas, hacia el 11 de junio se va a dejar la vía transitable, y luego seguiremos de la esquina del semáforo del Gato con Botas hasta el semáforo del Estadio. Hay mucha gente que se ha preguntado a través de redes sociales y que nos lo han hecho saber a través de los comentarios ingeniero y de los mensajes por Messenger, y es que siempre que la ceiba se adelanta una obra, ponen la tubería y vuelven y tapan con tierra, pero no hay un proceso de asfaltado, de pavimentación, ¿cómo va a ser este proceso, sobre todo como usted dice que va a haber una pausa en la obra para el mes de junio, por el tema de San Pedro? Bueno, el tema de la conformación de la vía tiene su interventoría, entonces en el mismo contrato hay un ítem que dice material de la misma obra, pero luego se tiene que mejorar con su base y lógicamente se debe dejar la vía en el mismo sentido, aquí vemos que tiene concreto, entonces toca dejarlo en concreto. Se han generado traumatismos en la movilidad, de hecho ahí estamos viendo gente que transita por la zona del andén, sobre todo las motos, para luego cruzar en la parte de adelante por el puente del río Las Ceibas y poder tomar el intercambiador de Luna Verde. De pronto ustedes desde Empresas Públicas de Neiva no han gestado algún tema de algún plan de choque para evitar estos traumatismos en la movilidad con la Secretaría, precisamente la cartera de movilidad. Bueno, para poder realizar estas obras se debe contar con un plan vial que se presenta a la Secretaría de Movilidad y ellos son los que lo aprueban, entonces en un tiempo determinado. Vuelvo y les repito, ya hoy se sale de este sector y pues le pediríamos el favor a Tránsito para que ellos nos colaboren con el tema de la movilidad, pero el plan ya se presentó y fue aprobado por ellos. Bueno, ingeniero, de pronto o por último, ¿qué le quiere decir a la ciudadanía que se encuentran conforme por estos traumatismos que se han presentado en la movilidad? Bueno, usted lo ha dicho, el desarrollo genera traumatismos, pero esto es para el beneficio de la ciudad, de todo este sector que presenta siempre inundaciones, en la carrera 16 se nos encharca literalmente cada vez que llueve, en la zona de reclutamiento también y todo obedece a las aguas que vienen de la parte alta y no tienen por dónde salir. Entonces, pues sí, son unos pocos meses mientras dura la instalación, pero luego se va a ver reflejado para el bienestar de la ciudadanía. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, ingeniero? De cinco meses, pero ya llevamos uno. Llevamos dos semanas, desde el 18 de mayo. Sí, sí, así es. Pero los trabajos van bien, van avanzando y no hemos tenido ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero José Manuel González, el subgerente técnico de Empresas Públicas de la ciudad de Neiva. Nosotros, pues, claramente vamos a seguirles mostrando el paso a paso de esta obra y vamos también a hacer la veeduría ciudadana para que esto se lleve de la mejor manera. Acá podemos evidenciar la tubería que ya se está poniendo en este sector y que, pues, va a mejorar el tema de los encharcamientos que, pues, siempre hemos sufrido cuando llueve mucho y que, pues, genera también dificultad en la movilidad, de pronto que no veamos los huecos que hay en la vía, que nos caigamos. Entonces, pues, sí vamos a estar muy pendientes. Y si usted tiene alguna queja, solicitud o reclamo, pues, déjenoslo en los comentarios o en mensaje a través de nuestras redes sociales. Esta es la información que tenemos para ustedes. Sigan muy conectados a través de las redes sociales del periódico La Nación.